Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en Vitoria para grabarle a Paco, a Paco un jueguecillo de magia, porque como esto es de magia, pues tiene que ser de magia. Pues claro que sí. Entonces la idea, mira, Fernando del Cubilete, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sabes qué es esto? Son cartas. Parecen cartas de poke, picas, corazón, trébol romos, en realidad, cuatro de ellas son terroríficas moscas cojoneras, mira la cara de mosqueo que tienen, ¿vale? Entonces, ¿cómo llamarías estas cartas de aquí? Cartas blancas. Pues no, en realidad son terrones de azúcar, que es lo segundo en el mundo que más le gusta a una mosca, lo primero ya sé, que es la mierda básicamente, entonces la idea es colocar encima de cada mosca tres terrones de azúcar, tres para esta, tres más, tres más y los tres últimos, con lo cual cada paquete se conforma de una mosca y tres terrones de azúcar. Ahora dime, Fernando, un número del uno al cuatro. El dos. El dos, no el uno, no el tres, el dos. Atención, que si esto sale buenísimo, me vas a cubrir con la mano, la mosca escogida con sus tres terrones de azúcar y una a una las tres moscas restantes van a aparecer bajo tu mano. Primera mosca, toca Paco ahí para que veas que no se borra, ¿sí? No. Vamos a girar la carta, hacemos este gesto, mira, tic, y la jodida se va, desaparece por completo, no queda ni rastro, se va, se va, se va, se va. Voy con la segunda, mosca número dos, a cámara lenta, slow motion, la voy a dejar ahí, cara arriba, ¿se ve? Hasta el último instante, solo hay que hacer este gesto, y la mosca también se marcha, solo queda azúcar, 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 azúcar. Y queda la última, estamos muy perjudicados de la noche anterior, pero no importa, yo sigo. Mira, Fernando, con la mano que te queda libre, le voy a dar la vuelta a la mosca, se ve ahí, la vas a sujetar por la esquinilla, por ahí. Por aquí. Por ahí, sí, en una posición más, menos, ahí, que no te rompa la muñeca, mira. Y ya está, gira la carta, ya no hay mosca, ya no hay mosca, ya no hay mosca, ya no hay mosca, y lo increíble, apretaste fuerte, ¿verdad? Levanta la mano, donde había una mosca, se han venido por fin, la... una cosa, Fernando, tú has apretado a lo bestia, ¿no? Sí, pero te has pasado tres polos porque acabas de chafar, acabas de chafar. ¡Joder, hombre! Me lo pones tú para la pago, un solo, un saludo, un saludo, chao. ¡Uy, ay! ¡Joder, qué bonito! Gracias, gracias.